Desde Morro Yo Michoacán, yo deje a mi gente, se siente bien gacho Mucho tiempo en Estados Unidos, pero no me olvido de toda mi gente Le he sufrido y también batallado, mal no soy dejado tan poco corriente Pasa el tiempo y los años te enseñan también, vienen pruebas junto con chingazos La experiencia nunca viene sola, viene con su historia de lo que has pasado Mucho tiempo viví en Michoacán, hoy en la guachintera tengo mi trabajo Y hoy le va acompañando desde Sinaloa hasta Michoacán Y se va hasta la guachintera También el tiempo da recompensas Hoy saco mis cuentas de lo que he vivido Ahora puedo volver a mi tierra, salgo por la puerta, entro por donde mismo En diciembre regreso a mi pueblo, allá en Michoacán Ya mi gente me espera Vayan las fiestas tradicionales, siempre bien contento, abriendo botella Con todos mis amigos de Frenda disfruto el momento cuando están conmigo Destapando botellas me paso las horas, julio del setenta también botecito Soy amigo y soy el confanando en Washington Radico Ese suvi chiralón Aplicando botellas me 하는ечas Me sistemando botellas me nuestro